De 2018 a la fecha, más de 77.000 personas han sido rescatadas de redes de trata. El Instituto Nacional de Migración informó que se rescataron a 77.498 personas de las redes de traficantes, mientras que la Fiscalía General de la República dio a conocer que de diciembre de 2018 a agosto de 2022 se iniciaron 4.707 carpetas de investigación. También detalló que 2.286 personas fueron judicializadas por tráfico de personas. Se realizaron 2.031 detenciones legales, 1.653 se vincularon a proceso, 729 están sujetas a prisión preventiva y 475 personas fueron sentenciadas. Durante su participación en la Segunda Conferencia Nacional de Migración, que se llevó a cabo durante tres días en el Palacio de Minería, en la Ciudad de México, la FGR propuso una serie de reformas a la Ley de Migración, con la finalidad de tener mejores resultados en la persecución del delito de tráfico de personas. Además, el titular de la Fiscalía Especializada de Control Regional, Germán Adolfo Castillo, agregó que hay tres grandes retos para el éxito de una investigación eficaz en contra del tráfico de personas. El primero es justificar debidamente las detenciones por parte de los primeros respondientes. El segundo es la falta de imputación y colaboración de las víctimas. Y el tercero es la alta exigencia para la comprobación del hecho delictivo. Soy Cintia López, yo influyo.